Se que me queda muy poquito de tiempo eh. No, no me da, no me da. Fuck! Que te ibas a preparar? Preparar las cosas para el risotto. Buena! Bueno espero escuchar algún tiro o matar a alguien boludo. porque no me gustó morirme así de esa manera con mi PMS mi PMS las gafas no es estético nomás ¿qué? ¿estoy escuchando a alguien moverse o soy yo boludo? ¿era alguien moverse? sin duda será alguien moverse que gracioso boludo se pechó conmigo ¿cómo no me vio? pero literal se pechó conmigo boludo uno de cargadores de pistola tengo que Dios mío que Dios me libre filio pareció que era alguien moverse ahí ajá creo que sí ¿eh? ¿o no? sí, 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 sí mira ¡bam! ¡bam! no era el mismo Ese era otro Era un SCAV El otro era un PMC Que pena que no se encontraron estos boludo Que uno iba por un lado y el otro iba por el otro ¿Está por acá? No lo habré matado Tengo que cambiarle la sensibilidad Para los DPI para apuntar Cuando es así de muy lejos ¿Y este no me está disparando? Uy amigo, me podría haber matado ese pibe No, ese pibe ¿Sabés cómo salió corriendo para allá? Tendría que haber pasado Cío, cío, ¿no? No creo que se quede ahí en la vuelta Bueno, tengo Ahora capaz que Si está por ahí capaz que se mueve ahora Que tiene poco tiempo O sea que cuando te salta el número ahí arriba Es cuando decís Bueno, hay que empezar a movilizarse Bueno, me cuesta un poquito Ok, voy a pegar la vuelta por la calle otra vez Que lástima, boludo Voy a tener que cambiarlo ya Para apuntar de cerca me viene re bien Pero cuando tengo que apuntar así de lejos Me queda bastante mal la sensibilidad Me queda muy sensible Tendría que estampida Como tengo el 505 502 Creo que es este mouse Puta madre Lo veo justo a la A la izquierda Me andaba buscando, sí Bueno, vamos a tirarnos Porque los que tenemos que ir No somos nosotros ahora Estaba corriendo por ahí Vivo like bows Bueno, vámonos a la chota Si nos morimos, nos morimos No tenemos nada importante Lo quería matar ese pibe Principalmente por eso Ah, pero pará Yo no maté Ah, pero si yo maté al de Pará, boludo Que lo maté a este ¿O no? Ah, sí, lo maté Boludo, no sabía Claro, eran dos No, esto no va a entrar ahí Fuck Sé que me queda muy poquito tiempo Ahí no, güey Eran dos, boludo Sí, el tiempo Creo que no me va a dar para llegar Factory Farcorn está muy lejos Y... Me tendría que haber apurado, boludo Shit Pero bueno, nos llevamos un par de personas Ay, está abierto Ay, está abierto No me importa si hay alguien No, no me da No me da Fuck Fuck Qué pena, boludo Ah, holgace ¿Ves un cargado de pistola en cero? Si me da Me da por nada, eh Si me da Me da por nada Ay, me asusté la puta madre ¡Va! ¡No! ¡Run! ¡20 segundos! ¿Me contó? No sé si contó A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh, shit! ¡Ah, shit!